Y bueno para todos aquellos que durante esta semana tuvieron una semana difícil, que se les olvidó tener una convivencia con ustedes mismos, déjame decirle que a continuación vamos a tener yoga, vamos a relajarnos, vamos a disfrutar de nuestro momento y por supuesto vamos a disfrutar de las indicaciones que Claudia Martínez nos trae en esta mañana. Muy buenos días Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, gracias. Qué bueno que nos acompañas. El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? A ver, platícanos. Bueno, es la continuidad de lo que hicimos la vez pasada, o sea, del saludo al sol, pero ahora le vamos a meter variantes. Oh, ok. Es como para ir proceso en proceso, ¿verdad? Es decir, la vez pasada empezamos con los primeros saludos, ahorita vamos a continuar con otros, el otro viernes con otros, entonces hay que seguirla siempre los viernes, ¿verdad? Perfecto. Ahora, me encantaría que nos platicaras, por ejemplo, dónde tienen meditación o dónde tienen sus clases. ¿Sí se dice meditación? Bueno, sí, pero realmente es la práctica, bueno, comienza con calentamiento, luego la secuencia y luego relajación y al terminar un poquito de meditación. Ah, mire, qué importante saberlo porque, por ejemplo, nosotros los que no sabemos, decimos, ah, meditación, yoga, yoga, meditación, ¿no? Entonces, como que lo asumimos o lo complementamos o pensamos que es lo mismo. ¿Dónde estás tú, Claudia? Yo, bueno, ahorita estamos en el parque, enfrente del Auditorio del Pueblo, 8 de la mañana, es totalmente gratis la clase, puedes llevar tu tapete y si no tienes tapete con una toalla que lleves, yo te presto un tapete. Y los jueves estamos en el teleférico de Los Remedios, a las 8 de la noche. Perfecto. A disfrutar de nuestro Durango, de la frescura y de todo, ¿verdad? ¿Te parece si comenzamos para yo irme? Obviamente, me voy a ir al tapetito que tenemos aquí a un lado, pero voy a seguir tus pasos, ¿te parece? Perfecto. Con ustedes, Claudia, Claudia Martínez, vamos a hacer yoga un ratito y, por supuesto, vamos a relajar nuestra mañana. Gracias. Bueno, pues, vamos a hacer la continuidad de la vez pasada. Acomoda tus talones alineados con tus crestas ciliacas. Lleva tus homóplatos hacia atrás, ligeramente barbilla hacia el frente. Inhala, eleva brazos. Tadasana, exhala, hasta uttanasana. Inhala, inhala profundo, lleva tus manos al tapete. Pierna derecha la llevas hacia atrás. Ashwa shangalanasana, mirada hacia el frente. Inhala profundo y al exhalar, pierna izquierda la llevas a caturanga, postura de la tabla. Baja rodillas, pecho y barbilla, tapete. Desliza tus piernas, inhala y elevas a buhangasana. Postura de la cobra, tu mirada hacia el techo. Inhala profundo, acomoda metatarsos, exhala, adho mukha svanasana. Te quedas aquí en esta postura. Aproximadamente unas cinco respiraciones, inhalaciones y exhalaciones. Observa tu alineación. La apertura de tus piernas están a la altura del ancho de tus caderas. Inhala, tu coronilla trata de llegar al tapete y elevas pelvis al techo. Las palmas de las manos las tienes totalmente en tapete. Y observa cómo se alinea tu columna vertebral. Inhala, eleva tu pierna derecha. Exhala, la llevas en medio de brazos. Si no te alcanza a llegar tu pierna, puedes bajar tu rodilla y apoyarte hasta que llegue en frente de tus manos. Inhala profundo, pierna que tienes atrás la llevas hacia adelante a uttanasana. Inhala, eleva brazos, tadhasana. Exhala, hasta uttanasana. Inhala profundo, exhala. Vuelves a bajar manos al tapete. Pierna izquierda la llevas hacia atrás. Ashvashangalanasana. Observa siempre la alineación de tu cuerpo para que no te vayas a lastimar. Talón está alineado con rodilla. Haces un ángulo de 90 grados. Mirada hacia el frente. Exhala, pierna derecha atrás. Katuranga, tu pelvis está centrada. No está colgada ni está hacia arriba. Alinea tu columna. Lleva rodillas, pecho y barbilla tapete. Desliza piernas, inhala y observa. Lo que elevo es mi pecho, abriéndolo. Palmas están en tapete. Mi mirada va hacia el techo. Inhala profundo, exhala. Adho Mukha Svanasana. Aquí ajusta tu medida. Apertura de las piernas a lo ancho de caderas. Empuja tu coronilla hacia el tapete. Quédate aquí. Haz unas cinco inhalaciones y exhalaciones conectándote con tu respiración. Si viene algún pensamiento, en este momento no lo atiendas. Atiende a tu práctica, que sean tú y tu tapete. Inhala, eleva pierna izquierda. Exhala. Lo llevas en medio de brazos. Mirada hacia el frente. Inhala profundo. Exhala, pierna derecha hacia el frente. Inhala, eleva brazos. Exhala. Inhala profundo. Lleva tus manos al pecho. Con esto concluyes un saludo al sol. La vez pasada hicimos tres. Vamos a meter variantes. Inhala, eleva brazos. Exhala. Hasta Uttanasana. Inhala profundo. Exhala. Manos a tapete. Inhala, pierna derecha atrás. Baja rodilla y empeine a tapete. Observa la pierna de atrás. Está totalmente estirada. Tienes abdomen pegado a tu muslo. Inhala, eleva brazos al frente. Mirada hacia el frente. Inhala profundo. Exhala. Manos a tapete. Pierna que tienes al frente. La llevas a Caturanga. Baja rodillas. Pecho y barbilla a tapete. Desliza piernas. Inhala, puja en casa. Postura de la cobra. Inhala profundo. Exhala. Adho Mukha Svanasana. Perro boca abajo. Alinea tu postura. Observa que tus caderas estén abiertas. Junto con tus talones. Alineadas. Lleva tu coronilla hacia el tapete. Distribuye tu peso. Te quedas aquí. Cinco inhalaciones y exhalaciones. Inhala profundo. Eleva pierna derecha. Exhala. La llevas en medio de tus manos. Mirada hacia el frente. Pierna que tienes atrás. La llevas a tu frente. Uttanasana. Inhala. Eleva brazos. Extiende columna. Exhala. Hasta Uttanasana. Inhala profundo. Exhala. Manos a tapete. Pierna izquierda. La llevas atrás. Asha Vashangalanasana. Mirada hacia el frente. Inhala profundo. Baja rodilla. Y empeina tapete. Inhala. Eleva brazos. Si quieres ir un poquito más allá de la postura, acomoda metatarso. Exhala. Extiende tu pierna de atrás. Inhala profundo. Exhala. Manos a tapete. Pierna derecha. La llevas a Katuranga. Postura de la tabla. Baja rodillas. Pecho y barbilla a tapete. Desliza piernas. Inhala. Y subes a Ujangasana. Inhala profundo. Exhala. Adho Mukha Svanasana. Acomoda tu alineación. Observa tu postura. Y desde aquí interioriza tu práctica. Inhalando y exhalando. Aunque no estés frente a un espejo. Interioriza y observa tu alineación. Observa cómo está tu columna. Inhala profundo. Eleva pierna izquierda. Exhala. Llévala en medio de brazos. Pierna que dejaste atrás la llevas a un costado. Inhala. Eleva brazos. Tadasana. Crece columna. Exhala. Hasta Uttanasana. Inhala profundo. Exhala. Manos a pecho. Corazón. Quédate aquí interiorizando tu práctica. Observando el trabajo que has hecho. Y vamos por el siguiente. Saluda al sol con otra variante. Inhala. Eleva brazos. Exhala. Hasta Uttanasana. Inhala profundo. Abre brazos. Pecho. Corazón. Pierna derecha. Hacia atrás. Ashwa. Shangala Nassana. Baja rodilla. Y empeina tapete. Inhala. Brazos al frente. Si quieres ir un poquito más allá de tu práctica. Acomódame tu atasso. Y extiende la pierna de atrás. Inhala profundo. Manos a tapete. Pierna que tienes atrás. La acomodas a 45 grados. Y te preparas para subir. Ávida badra sana uno. Inhala. Eleva brazos. Postura del guerrero. Observa la alineación de tu pierna. Que tu rodilla no sobrepase la punta de tu pie. Tienes cols extendidos. Como si te jalaran del techo. Tu columna. Cada una de tus vértebras toma su espacio. Inhala profundo. Exhala. Manos a tapete. Pierna que tienes al frente. La llevas a caturanga. Estás en la tabla. Baja rodilla derecha. Inhala. Alinea tu pierna izquierda. Y subes a basistasana. Tu mirada hacia tu mano izquierda. Inhala profundo. Exhala. Regresas a caturanga. Baja rodillas. Pecho y barbilla a tapete. Desliza piernas. Inhala y sube a bujangasana. Mirada hacia el techo. Inhala profundo. Exhala. Adho mukha esvanasana. Muy bien. Y así es como ya le metimos un poquito más de variantes. Conforme vaya pasando el programa, seguimos aumentando. Ay Dios mío. A mí se me hace algo complicado y sé que por ejemplo algunas personas que somos principiantes o que somos ajenos a este tema, nos preguntamos, ¿cómo podemos ser tan flexibles o cómo se va dando lo de la flexibilidad en esto de la yoga? Pues es paulatinamente. Por ejemplo, hay variantes. Como existe por ejemplo la de virabhadrasana uno, puedes bajar la rodilla de atrás y para una persona que es principiante puede comenzar desde abajo, no tiene que elevarse. Entonces se va buscando, se va viendo, se va observando al practicante. Yo observo al practicante y digo, bueno, es intermedio o está comenzando, entonces le pongo el variante, o sea, doy las indicaciones. Entonces, la A es esta forma, la B puedes hacerlo así, la C puedes hacerlo así. La respiración es muy importante en esta intervención de yoga, ¿verdad? Así es. Ok. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ponernos en contacto con Claudia Martínez y obviamente asistir a sus clases? Bueno, mira, te comentaba hace un momento, estoy los jueves en el teleférico de los remedios a las 8 de la noche, es totalmente gratis. Entonces, los domingos a las 8 de la mañana en frente al Auditorio del Pueblo, también es totalmente gratis. Y mi número telefónico es 618-109-3934. Muy bien. Claudia, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Obviamente agradecemos que vengas a relajarnos de esta forma. Muy bien, gracias. Nosotros vamos a ir del otro lado del estudio porque mi compañera Alejandra tiene más información para todos ustedes. Vamos a checar que... Muchas gracias, Becker. Fíjate que bueno, pues...